No me interesa, me den la vida perfecta Yo sé que un niño bueno me aburriría con sus promesas de amor A mí me gusta, no duden en pagar la cuenta por mí Y mis amigas que pidan todo lo que quieran, salud Ya todos saben que yo soy la reina, la que te puede domar Y aunque me diga que ya quiero salir contigo a dar la vuelta Toda la noche de whisky, soy fiesta, amanecer en Tupper House Tirando balazos, gritando, soy la bestia Yo no nací para rendirles cuentas, no eres el único que a mí me llena Soy una terca, me gusta el peligro y el fuego de cerca Soy insaciable, pero me aguantas bien el paso Y sí, cuatro botellas, y apenas vamos empezando Salud Ya todos saben que yo soy la reina, la que te puede domar Y aunque me diga que ya quiero salir contigo a dar la vuelta Toda la noche de whisky, soy fiesta, amanecer en Tupper House Tirando balazos, gritando, soy la bestia Yo no nací para rendirles cuentas, tú eres el único que a mí me llena Soy una terca, me gusta el peligro y el fuego de cerca ¡Ay!